Weon, algo que no he visto es dosis diaria, weon A daily dose hace caleta que no lo veo Hace tiempo que no lo veo ¿Por qué? Porque soy muy respetuoso Porque si no estoy en directo no lo veo Si no lo veo solo Si no lo comparto con ustedes Si no disfruto con ustedes No disfruto Así o más humilde Así o más humilde, dígame Oye, eso está acá Eso está bueno Like Like, pero no puedo A few years ago, the police in California Issued a warning telling people at the beach To get out of the water Kate Parks is asking us to make an announcement To let you know you are paddle boarding Next to approximately 15 great white sharks They're advising that you exit the water In a calm manner Que cagada de miedo, man Entra al agua y billarse esa basura A Twitch streamer went into his dog's cage And got stuck Come on Oh my God Dude, I have people home Okay Are you kidding me? Que jueón Mom Mom, I'm stuck in the dog's cage This family went on a three hour road trip And the dad refused to put on sunscreen Are you serious? What? I told you I told you To wear sunscreen Oh my God Que imbécil No te duele la pelada Oh Está bueno eso Altas bolas Para hacer eso A teacher and a student Got into this awkward staring showdown Thank you For Please Oh my God I'm sorry That I was helping my friend With her work ¿Qué le pasa vieja culia loca? Y la compañera igual tiene cara loca Oh Oh Está bueno, está bueno, está bueno Ya está bueno, está bueno ¿Cuál es el siguiente? Siguiente, siguiente Que son rápidos Que son cortitos Vamos a ver Bueno, qué brígido La gente que es sonámbula de verdad Yo nunca he visto a alguien sonámbulo En serio Y me daría cualquier miedo, hermano ¿O no? Porque ¿cuándo sabes cuándo está jodiendo Y cuándo no? ¡Hola! 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 ¿Saben? ¿Saben lo que a mí me molesta estos videos? De los típicos viejos de mierda Que rompen los cables de electricidad A mí no me molesta por los viejos Que rompen los cables A mí me jode por la gente Que usa esos cables culiados En su día a día Tipo, ¿qué es su casa, weón? Que esa es su fibra óptica ¿Me entendí? A mí un viejo culiado Me corta la fibra óptica Voy yo mismo Y le saco la mierda Ya eso está acá Ya eso está acá Ya pero se apoyó en la mesa Tipo, igual eso es trampa o no Apoyarse en la mesa Si es con una mano Es con una mano, po, ¿o no? Tipo el culio que nunca he tenido Lego Yo nunca he hecho un Lego, weón Ya, esa me confieso Siempre, cada vez que hago un video En el canal secundario O veo algún video O hago alguna mierda Siempre me confieso De alguna cosa Como mea vergonzosa de mi vida Nunca, llevo 23 años En esta tierra Nunca he armado un Lego, weón Nunca Nunca he armado un puto Lego Lo único que tenía Eran como estos bloques De construcción De cuando niño Que todo el mundo tuvo Pero man El otro día me quería comprar un Lego Vi que había uno de Fórmula 1 Que era de un auto de McLaren Que me gustó mucho ¿Cómo es posible Que esa mierda Costara 450 lucas, weón? Ah, cuesta más barato Weón, lo bajaron Miren, ven o no 282 lucas Un Lego, weón Un puto Lego Igual me lo compro, weón Ya, igual está lindo, ¿o no? Ya, ya, lo voy a guardar Me lo voy a comprar Está fino Está bonito Uy, eso es todo bueno Bueno, literalmente Tienen que poner una serpiente Y empezar a gritar Que buena Oh, que asco ¿Qué es eso, weón? Una bandada Wow Ah, está rebueno Yo estuve ahí Yo estuve ahí Uuuu Ya yo no vi eso Puta madre, weón ¿Cómo será Japón Después de la pandemia? Algo que siempre me pregunté ¿Saben lo malo De ir a Japón Que los bastardos Cierran las fronteras Cada 20 minutos Tipo, tenía un lapso Para ir Como pequeñas ventanas Entre que Japón Está abierto Y cerrado para turistas Y esas ventanas Son como de 15 minutos, weón Un día tú dices Ya, voy a ir a Japón Voy a ir a comprarme un pasaje Voy a irme a comprar El Japan Rail Y todo eso Una semana después No, no, no Cerramos nuestra entrada Cerramos la frontera Yo, conche, tu madre Es que, weón Nadie Nadie puede comprarse Nada Nadie puede comprarse un pasaje Nadie puede pensar En el futuro, weón Les cuento, weón Aquí, otra historia triste Yo iba a ir a la Olimpíada Cabrón Yo iba a estar En las Olimpíadas de Tokio Yo Me iban a llevar a mí A mí Y no puedo ir Y no puedo ir Porque como 3 días antes Cagaron todo Y no había No había entrada Para personas normales Así como No había entrada De extranjero Iba a estar en Tokio, culiado Y hubiera sido tan de pana No ¿Qué hizo? ¿Rompió una cañería? No No, weón No Qué desastre, man Qué paja, man ¿Pupper? No, te sí, Luís No, no 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 Estas personas encontran a un hombre que parece que hayan salido de una institución mental ¡Viva! 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 Tipo, ¿te imaginás esto? Estos weones se ríen, así como ¡Jaja! ¡Corre hermanos, corre! Este culeo está condenado por 15 homicidios, weón Así el culeo, el asesino sería el más grande de todo Estados Unidos Lo metieron por loco Y el culeo se escapó y los weones ahí grabándose ¡Eh! ¡Vamos! 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 El weón es un asesino culeado así terrible despiadado ¡Qué weones de Estados Unidos! No me sorprende No me sorprende Oye, eso está bueno Ahora, ¿se te queda el notebook? Ahí en la cama, cagaste Nunca he visto algo así en toda mi vida Estas personas vinieron con el ski mask Y empezaron a robar comida a todos Yo, güey, creo que están robando comida aquí Oh my god, they're robin' it Yeah, they're robin' it for food? Yo, she got rolls Bueno, es obvio que los dos los motiva la comida en todo caso Ah, por lo menos tienen integridad, güey En vez de robar la plata, roban una comida Eso es el final de este video Espero que te haya gustado Y a todos ustedes Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego